¿Qué pasa amar fanáticos? Hoy os traigo un pequeño unboxing del Vivo X-Shot edición azul. Vamos a verlo. Antes de empezar con el vídeo solo quiero deciros que en su día ya hice el unboxing del X-Shot, lo que pasa que era la edición blanca, la única que había a su venta en ese momento. Y bueno, os voy a dejar un enlace para que podáis verlo, que sepáis que el contenido del paquete es exactamente el mismo, lo único que cambia pues es el móvil. Creo que merece la pena hacer el vídeo, no por el unboxing, sino más que nada para que veáis el diseño del terminal, ya que cambia mucho con respecto a la edición blanca. Os voy a dejar por abajo un enlace por si queréis ir al unboxing del X-Shot blanco. El X-Shot edición azul tiene unas medidas de 14,6 cm de alto, 7,3 cm de ancho y 7,9 mm de grosor. Todo ello en 148 gramos. En cuanto a especificaciones técnicas, tiene una pantalla IPS de 5,2 pulgadas con resolución Full HD y una densidad de 423 píxeles por pulgada. Un procesador Snapdragon 801 a 1,7 GHz y 2 GB de RAM. Una memoria interna de 16 GB ampliable mediante microSD. Una cámara delantera de 8 megapíxeles y trasera de 13 megapíxeles. Y una batería de 2600 mAh. Ya tenemos el X-Shot edición azul sobre la mesa y bueno, deciros que el frontal yo diría que en vez de azul es negro. La parte trasera sí que tiene un tono azulado, ya lo veréis. Pero la delantera yo diría que es negro. Bueno, para empezar os voy a describir cómo es. Tenemos arriba el auricular, el flash, sensores, cámara. Abajo tenemos tres botones táctiles. Deciros que los botones no son retroiluminados. Y esto se agradece, que sean de este color, ya que no son retroiluminados y en la edición negra se ven muy bien. Lo malo que tenía la edición blanca es que al no ser retroiluminados, los botones no se diferenciaban cuando estábamos en una habitación oscuras. Con lo cual, esto la verdad que se agradece, que sean de ese color blanquito. Bueno, seguimos. Arriba nos encontramos con el micrófono de cancelación, en la entrada para auriculares. Tenemos en la izquierda la bandejita para microSD y microSIM. Abajo nos encontramos con el micrófono y la entrada para microSD. Y en el lado derecho nos encontramos con los botones de subir, raja volumen, apagado y encendido y el botón dedicado para la cámara. En la edición blanca, el botón dedicado para la cámara tiene una línea naranja y en este caso tiene una línea azul. En la parte trasera, nada, tenemos la cámara, tenemos el doble flash y abajo nos encontramos con el altavoz. Ahí podéis ver el tipo de... Tiene una serigrafía que la verdad le da un aspecto muy bonito cuando le incide la luz. Tiene como puntitos azules claro y el móvil es negro. Negro y con los puntitos azules que hace que el móvil parezca azul. Queda muy, muy, muy bonito. Es un plástico brillante, no es tipo Samsung, aunque puede parecer que sí, pero es un plástico más compacto. Como sabéis es un terminal unibody, no se puede retirar la tapa y la verdad que muy buenas sensaciones. Eso sí, por lo poco que he tocado ahora mismo estoy viendo que se quedan bastante las huellas marcadas. Ahí podéis verlo. Pero bueno, esto es algo... un detalle sin importancia, por lo menos para mí. Bueno, tengo aquí la edición blanca para que veáis la diferencia. Y ya veis que parecen móviles totalmente distintos. Aquí tenéis el botón de cámara que digo que trae una pequeña línea naranja en el caso del blanco. Y como he dicho antes, ya lo habéis visto, azul en la edición azul. Voy a encender el móvil para que podáis verlo. Y bueno, que sepáis que en siguientes vídeos haré una comparativa con el X-Play 3S de 3 GB de RAM. Mucha gente me ha preguntado si podía hacerlo y sí, lo voy a hacer sin ningún problema. Simplemente es porque la diferencia de precio entre la edición azul y la edición blanca a tope de gama es bastante. Son 70 u 80 euros de diferencia. Con lo cual, mucha gente me ha dicho si puedo compararlo para ver si merece la pena ese mayor desembolso de dinero a la hora de comprar en el móvil. Bueno, ya tenemos aquí el Funtouch activo. Y nada, deciros que en cuanto a capa de personalización es prácticamente idéntica la que tiene el X-Play 3S. Hace poquito he hecho un vídeo, os voy a dejar por aquí el enlace por si queréis verlo. Eso sí, le faltan algunas funciones que sí tiene el X-Play 3S, como por ejemplo la función Timeline y alguna que otra más. Supongo que Vivo lo incorporará ya que el terminal tiene especificaciones de sobra para mover esas funciones. Bueno, se mueve todo perfecto, aún no lo he podido trastear, pero bueno, el Funtouch ya sabéis que es una capa de personalización muy fluida y va perfecta. Así que nada, hasta aquí el vídeo y nos vemos en el siguiente día. Hasta luego. Hasta luego.